Bueno, pues buenos días. Gracias por acudir a esta cita. Hoy estamos aquí como medida de protesta por la situación en la que el consistorio mantiene a 12 compañeras y compañeros trabajadores sociales de la Bolsa de Empleo que tienen una incertidumbre, mantienen una incertidumbre sobre su futuro. Tenemos que decir que después de la readmisión de tres compañeras que recientemente que habían sido despedidas, aunque el ayuntamiento no lo reconozca como tales, bueno, pues ahora vuelve el día 31 de marzo, vuelven a expirar parte del tiempo que tenían que tener contratadas y esa es la incertidumbre que mantienen. Y por eso esta protesta estamos buscando interlocución con la Consejería de Presidencia que es de quien directamente dependen para intentar buscar una solución razonada y razonable para el futuro de estas compañeras y compañeros. ¿Pero qué es lo que pedís exactamente? Bueno, pues al principio que se cumpla lo que salió publicado en el bote referente a la Bolsa de Empleo que no es ni más ni menos que como mínimo se garantice un año de empleo a estas 12 compañeras y compañeros y a posteriori, bueno, veremos también la calidad de estos contratos que se realizaron en este momento que muchos no tememos que no estén muy dentro de la legalidad. ¿Se han despedido ahora en marzo? ¿Cuánto tiempo habrían estado trabajando? Desde cinco meses. ¿Cuál es la razón que dan para seguir los interlocuos? Bueno, hasta ahora no se han puesto en contacto con nosotras y la idea es por eso buscar esta interlocución como es que nos pudieran dar alguna explicación razonable y razonable. Es cierto, ¿verdad? Muchas gracias. Acabamos de escuchar las consideraciones.